Hola. ¿Cuánto cuestan sus hamburguesas de 39 centavos y sus hamburguesas con queso de 49 centavos? ¿Es broma? Usted dígame. La hamburguesa cuesta 39 centavos cada una, y hamburguesa con queso 49 centavos cada una. ¿Y el pan? Está incluido. ¿De finillos? También. ¿Catsup? Claro. ¿Motura? Por supuesto. Pero, ¿cuándo están a ese press? Todos los días. ¿Todos los días? Sí, todos los días. ¿Y el impuesto? Eso sí es adicional. No.